La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos es una de las más jóvenes e importantes de nuestro país. Con más de 6.000 alumnos de grado y posgrado, destaca por sus instalaciones, su plantilla de docentes y sus planes de estudio pensados para el estudiante. La oferta formativa incluye 15 grados y dobles grados, como las titulaciones de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Los estudiantes son el centro de la vida universitaria y por ello se imparte una docencia enfocada a la práctica y a las salidas profesionales, en la que aprender significa hacer cine, radio y televisión. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, tanto en el campus de Fuenlabrada como en el de Madrid-Vicálvaro, dispone de platós de televisión, estudios de radio y salas de posproducción adaptadas a las necesidades tecnológicas del aprendizaje actual. Aprovechando las tecnologías digitales, nuestro objetivo es que el estudiante se forme académica y profesionalmente, y para lograrlo se emplean metodologías innovadoras que apuestan por la motivación, la creatividad y el pensamiento crítico. La Facultad dispone de múltiples servicios e iniciativas como el aula libre, para el uso de instalaciones y equipamientos, una publicación digital, una productora audiovisual y una agencia de publicidad propias. Escribe tu futuro. Súmate a la Facultad de Ciencias de la Comunicación.